Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar enfocado en el desarrollo, la revolución de la fibra óptica en América Latina. Bueno, originalmente esto se está llevando a cabo hoy 14 de noviembre en Buenos Aires, son las 12, van a estar de mediodía, va a estar disponible también a partir de mañana probablemente en nuestra web, si les parece. Aquí empezamos con la presentación de qué es Dataxis y demás para dar tiempo a que se sumen otros asistentes. En principio, como habitualmente les menciono, la herramienta tiene la posibilidad de enviar preguntas que pueden ir haciendo a lo largo de la presentación, también tienen la posibilidad de descargar la presentación ahora mismo y como les adelantaba, a partir de mañana en nuestras webs de Dataxis o de Next TV van a poder encontrar la presentación y el audio. Bien, Dataxis es una empresa que tiene tres grandes divisiones, la inteligencia, de la que formo parte como analista, que básicamente administra una base de datos de indicadores globales, enfocados en distintos segmentos de lo que es el mercado de entretenimiento y telecomunicaciones. Hay una división de eventos que va a tener una próxima edición la semana próxima en Brasil y bueno, como tercera división tenemos lo que es Next TV, que es un sitio de noticias de suscripción gratuita. También tiene su capítulo para América Latina, que sale publicado en español, inglés y de manera semanal en portugués y bueno, hay otra edición enfocada en deportes y de carácter semanal también. Bien, bueno, he hecho esta presentación, como les mencionaba, tenemos también aquí el anuncio del evento que les mencionaba, no es la semana que viene, sino el 4 de diciembre, perdón, en San Pablo. Por una parte de lo que es Next TV Series, van a poder encontrar en nuestras páginas más información, ahí está la dirección, nextvseriesbrasil.com, sobre las temáticas que se van a estar tratando. Bien, si les parece, damos inicio ahora sí al webinar de manera formal. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas a través de la herramienta cuando quieran y que desde allí pueden descargar también la presentación. Bien, esto es un poco más sobre lo que era la base de datos que les comentaba antes, bueno, las facilidades que tiene y demás. Así que bueno, empezamos formalmente siendo de lo más general a lo más particular, como, digamos, esa va a ser la aproximación. Hacemos un panorama de la banda ancha a nivel global, arriba a la izquierda tenemos un gráfico que nos muestra la evolución de accesos a nivel mundial y el avance de la penetración. Como vemos, lo que es la banda ancha entre 2015 y 2019, casi que más que se ha duplicado en volumen, todavía tiene bastante para crecer, pero no a las tasas que estábamos viendo anteriormente. A la derecha tenemos un agregado de lo que son los accesos por región y en lo que podemos ver claramente que esta sección naranja corresponde a Asia. Cuando uno dice Asia, básicamente está hablando de China, ¿verdad? El gran crecimiento de la banda ancha viene detrás de la mano de Asia que le va quitando participación a lo que aquí está pintado en gris es Europa y a lo que está pintado en verde, que son los Estados Unidos, dos regiones que ya tienen cierta madurez y, bueno, sus tasas de crecimiento son más lentas. América Latina es esta franja azul, ¿verdad? Que, bueno, va teniendo más o menos, conservando una participación relativamente estable, con lo cual significa que, bueno, es una región que tiende a seguir creciendo. Si vemos aquí abajo a la izquierda el gráfico que nos muestra la agregación de tecnologías a nivel mundial, vemos que en azul está la fibra, en naranja el cable módem o internet por cable y, en definitiva, en gris, lo que es ADSL o DSL en general, perdón. Obviamente, la fibra pasa a ser la tecnología dominante ya en volumen de 2017 a nivel mundial, impulsado por lo que veníamos anteriormente, por Asia, ¿no? Vemos en el gráfico de líneas a la derecha el peso que tiene la fibra sobre el total de broadband en cada región y, como bueno, les adelantaba, en el caso de Asia, es muy importante el peso de la fibra, ¿no? Muy importante hoy, a 2019, y va a seguir siendo así hacia 2024, con un peso de casi el 80%. La impronta de Asia sobre el universo total de fibra es tal que esta línea azul que vemos en segundo grado es el total global, ¿no? El peso de la fibra sobre la banda ancha a nivel global es muy alto, principalmente, digamos, un indicador que está fuertemente influido por Asia. América Latina es esta línea azul, ¿no? Que termina convergiendo, igual que con Europa, alrededor del 40% del total de los accesos hacia 2024, ¿no? Actualmente está en el orden del 20%, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que no crece tanto. Bueno, como adelantábamos en el cuadro de aquí arriba, tanto Estados Unidos ya tiene una posición muy madura de banda ancha, y, bueno, principalmente allí el cable es la tecnología dominante, la fibra, por supuesto, que ha ganado espacio, pero, digamos, por configuraciones y cuestiones regulatorias se ha quedado más postergada que en otras regiones, ¿no? Bueno, son situaciones que se han dado, digamos, cada regente y de su propia historia, ¿verdad? Como conclusión podemos decir aquí que, digamos, Asia está teniendo una muy fuerte impronta en lo que es el diseño mundial, está impulsando la fibra, no es de extrañar entonces que los proveedores de tecnología de origen chino sean hoy, digamos, grandes protagonistas del impulso que está teniendo la fibra óptica en América Latina. Obviamente este impulso de la fibra que tiene, digamos, cierto, digamos, tiene cierto impulso en la región de América Latina a partir de 2016-2017, tal como vemos en la curva azul. Este, 2018 ya es un año más interesante, donde se alcanza el 20%, es decir, de sobre todo el acceso a una masa crítica, bueno, está fuertemente impulsada por proveedores de origen asiático, ¿sí? Así que, bueno, vamos a pasar al mercado de América Latina en particular, ¿no? Les reitero, voy a insistir en esto durante toda la presentación, que tienen desde la herramienta la posibilidad de enviar preguntas y de descargar la presentación. Así que, estas preguntas las vamos a ir contestando hacia el final de la presentación. Bien, en América Latina, la foto del agregado de tecnologías, en este caso, estamos viendo una evolución trimestral, no anual, como veíamos antes. Vemos que hay un fuerte predominio de las tecnologías DCL, ¿no? Que es esta capa gris, pero, si bien esta tecnología, perdón, es anual esta evolución, salvo el último tramo, que era el trimestral, ¿eh? Perdón, es, perdón, es, el DCL va perdiendo peso, ya desde, digamos, 2017, el cable, digamos, dejó de ser la tecnología dominante y desde ya 2018 el cable es más, tiene más cantidad de acceso que el DCL. En celeste tenemos la evolución de la fibra, como veníamos anticipando en el cuadro anterior, está cerca, digamos, tendiendo hacia el 20%, ¿no? Estos son números generales. ¿Quién, lo que tiene que ver con cantidad de accesos? ¿Quiénes son los grupos principales? Aquí hay un ranking, como en la mayoría de los casos en América Latina. Quien lidera este ranking es América Mobile, segundo Telefónica, en tercer lugar el grupo Hoy, ¿no? Que actualmente hay fuertes rumores de venta. Y luego tenemos distintos grupos, digamos, dominantes, ya sea a nivel local o en regiones muy específicas. Así las cosas, tenemos a Televisa, Telecom Argentina, Media Cable, Miri con Liberty, Cante B de Venezuela, que si bien las velocidades de acceso que hoy están habiendo en Venezuela están muy por detrás del término de América Latina, sí, ciertamente, tiene un volumen muy grande de accesos. El grupo Salinas, que es lo que sería el grupo Azteca, con presencia en Colombia y México. Y luego la categoría Otros. Me gustaría que retengan para más adelante esta composición. La categoría Otros, bueno, aquí por el contraste no se ve bien, pero tiene alrededor del 19% los accesos. También es importante notar que solamente dos grupos tienen casi el 50% de los accesos totales de banda ancha. Entonces, si vamos luego aquí a la derecha, estos círculos, estas tortas, nos muestran la composición al último trimestre de 2018 de la cartera de accesos, ¿no? Cómo está compuesta la cartera de accesos de banda ancha de los principales grupos de América Latina. Para quienes no le dan bien las referencias, en gris, otra vez está planteado el DCL, en naranja el cable. Y en celeste o azul, ¿no? Lo que serían los accesos de fibra. Obviamente, la fibra no es la tecnología dominante, algo que ya habíamos visto antes, pero tampoco es la tecnología dominante entre los mayores grupos, ¿no? Esa es la razón por el, digamos, por el desarrollo incipiente que está teniendo. Bueno, si vemos esto, esto retenado de izquierda a derecha, por orden alfabético, América Móvil tiene una, digamos, es un grupo que ha elegido claramente el cable modem como tecnología, como actor entrante. Hoy tiene, digamos, sus mayores operaciones están en Colombia y Brasil, ¿no? Como, mejor dicho, Brasil y Colombia. Pero la mayor parte donde es operador entrante ha optado por el desarrollo de cable. Tenemos que DCL tiene cierta, digamos, aquí mucho peso de lo que es México. Y justamente fibra, también, el mayor peso que tiene para este grupo está en México, donde está haciendo una reconversión bastante acelerada de su base, pero, digamos, son, estamos hablando de muchos accesos que van a ser muy difícil de hacer la conversación en un tiempo rápido, ¿no? Tenemos CanTV, como decíamos, un operador que está en una profunda crisis. Hacer un operador nacional en un país con dificultades, hoy está básicamente con su base en DCL. Hay un plan anunciado por este operador de emigrar hacia fibra bancado por el proveedor de Chino, Huawei y otros proveedores, pero de momento no hay mayores noticias sobre el progreso, ¿no? De eso, tenemos Liberty, que es un operador netamente, digamos, funcionado en fibra, que en el Caribe está desarrollando algunas opciones de fibra en reemplazo de lo que es cable. Obviamente también ha recibido algunas, en sus recientes adquisiciones, algo de DSL también. Megacable es un operador netamente enfocado en internet por cable. Ahora, recientemente, México ha comprado los activos de Axtel, con lo cual en 2019 estaría sumando algunas posiciones en fibra, pero es algo heredado, no forma parte de su roadmap de ir hacia fibra, salvo nuevos desarrollos que se hacen en nuevos barrios. Miricom es un operador con fuerte impronta en América Central, que ha desarrollado también, al igual que en América Mobile, el cable modem como opción para ingresar en nuevas regiones y lo que les da cierta posibilidad de paquetizar sus productos a mejores precios, de manera más competitiva. En el caso de hoy, es quizás una de las opciones que nos permite ver que, al igual que CanTV, es una empresa hoy con serias dificultades financieras, con muchas dudas sobre su continuidad, que indica los rumores que en la actualidad tiene por lo menos su parte móvil a la venta. Aún así, ha empezado un fuerte, anunció en 2019, un fuerte plan para el desarrollo de fibra, también soportado por proveedores chinos, que promete de acá a cinco años una radical transformación de la base de este operador. Por último, la última línea, mejor dicho, Telecom de Argentina. Ustedes saben, es la resultante de la función entre el incumbente del norte de Argentina y el mayor operador de cable del país, que era cable edición. Eso le da al operador una base de cable modem muy importante. El operador anunció que esa va a ser su opción tecnológica, que va a ir apagando gradualmente el DCL. Si bien aquí sí hay una opción de fibra, es mínima, está enfocada principalmente en lo que llaman Greenfield, no desarrollo. Telefónica es quizás de todos estos operadores el que más comprometido está en el desarrollo de fibra, tal como podemos ver en el porcentual de su torta. Pero es una empresa muy cargada de DCL, tiene algo de cable modem, heredado, no, desarrollado principalmente en Perú. Pero bueno, Telefónica está muy comprometida en la transformación de su base hacia fibra, a una costa de perder market share, que es lo que le está pasando en varios países. Entonces, Telefónica tiene en Brasil, acaba de anunciar un programa muy interesante para llegar a poblaciones por debajo de los 50.000 hogares, que digamos en Brasil es quizás una media de una población mediana, más bien chica, perdón, que bueno, en otros países probablemente sea una escala relativamente grande. Bueno, allí está buscando socios para el desarrollo de red y atención de esos clientes, es decir, un esquema de asociatividad, donde Telefónica pasa a operar esa red, pero le da a este socio su marca, el pricing y demás, pero el socio es el que se tiene que comprometer a desarrollar la red, a atender a los clientes. Es decir, una manera para ganar capilaridad frente al avance que están teniendo pequeños proveedores de internet en ese país. Bueno, Telefónica le da un marco con un poco más de visibilidad al tratar de usar su marca, parece que es un modelo muy interesante y que probablemente se empiecen a ver en otros países también. Esto es muy reciente, fue anunciado la semana en curso. Y por último tenemos a Televisa también, al igual que MediCable y que otros operadores de la región, se los veo netamente de cable que ha heredado algunos activos de fibra por la compra de Actel, ¿sí? Pero que obviamente esa posición de fibra se va a mantener estable o eventualmente se irá licuando, porque bueno, no forma parte del roadmap de este operador, el desarrollo sobre esa tecnología. Bien, como conclusión vemos que el desarrollo de fibra es incipiente, podríamos decir que recién en 2018 con un 20% del total de acceso de fibra, podríamos estar hablando de cierta alcance de volumen crítico. Vemos que los principales grupos han optado por el cable modem como opción de desarrollo, de desafío a los operadores incumbentes y que aquellos operadores más recargados de DSL, si bien están apostando hacia la fibra, están en una etapa inicial, ¿no? Con lo cual vemos hoy que este panorama que veíamos adelante en el agregado, donde la fibra va creciendo, pero no descolla. Veíamos, me interesaba, como les decía, remarcar la concentración de lo que es el mercado de banda ancha, ¿no? Que, bueno, está bastante concentrado en pocos actores. Así que, bueno, es importante para la próxima diapositiva, donde directamente ya empezamos a hablar de lo que es el mercado de fibra de América Latina. Bueno, les recordaba, ¿no?, que el mercado de banda ancha está relativamente concentrado. No pasa lo mismo en el mercado de fibra, ¿no? Si bien América Móvil y Telefónica, los nombres repetidos, están en casi una igualdad, el 19% sobre cantidad de accesos al último trimestre de 2018, de ningún punto de vista estamos ante la situación de concentración que veíamos en el mercado total de banda ancha, ¿no? También por eso decidí incluir el listado de actores. Entonces vamos a ver empresas diferentes, ¿no? Antel, el operador de Uruguay, CNT de Ecuador, operadores medianos, ¿no? De Colombia como ETB, Telconect Ecuador, Entelo Bolivia, Grupo GTB, que es un actor mediano de Chile, SercomTel de Brasil, Televisa, que, bueno, habíamos dicho que recibe parte de los activos de Axtel, no es un desarrollo propio, Brisanet, que es un proveedor de internet de Brasil, Digicel, un operador del Caribe, Liberty, Miricom. Es decir, y el 29% de los accesos están en manos de actores que tienen participación en el mercado muy pequeñas. Si vemos el último de los actores, aquí yo incluí los actores con hasta el 1% de market share, ¿verdad? Entonces nos da esto una idea del amplísimo grado de atomización que está teniendo el mercado de fibra, en el que los actores tradicionales, como habíamos visto antes y vemos ahora, no están teniendo un peso determinante, sino que esto está siendo impulsado por, me gustaría decir, centenares de operadores dispersos en distintos países. Vemos en la lámina que dice FTTX por country, la evolución que ha tenido 2016, 17, 18 y 19, en el año 19 estamos hablando del segundo trimestre, la evolución que ha tenido la fibra en cada uno de los países. Vemos que México, en naranja, había sido el país que acumula más volumen, pero después vemos cómo rápidamente Argentina y Brasil han ido ganando participación de mercado rápidamente. Digamos, si nos concentramos solamente en el color azul, en las columnas de color azul, podemos entender que el mercado tiende a acomodarse, está tendiendo a acomodarse, hacia los volúmenes esperables, Brasil como líder, México hacia la mitad de ese volumen, Argentina siendo un tercio de Brasil y así cada uno de ellos. Es muy interesante ver cómo países quizás no, que uno no estaría, digamos, por ejemplo, Ecuador, aquí olvidé quizás de poner Bolivia, Bolivia es otro país, lo mismo que Uruguay, que han tenido un gran desarrollo en fibra en el caso de Uruguay, es una política de Estado, ustedes saben que tienen allí un monopolio, y que ha decidido migrar muy fuertemente y decididamente hacia fibra, pero en el caso tanto de Ecuador o Bolivia son países con una penetración relativamente baja de banda ancha y que, bueno, el mercado, al activarse, digamos, una fase de crecimiento, crece directamente sobre fibra, con lo cual se vuelve bastante interesante de ver. Si nos vamos a la parte derecha del cuadro, vemos que, digamos, decidí mostrar cómo ha sido el desarrollo de la banda ancha en general según el tipo de actor. Ustedes saben, existe una categorización en el mercado de telecomunicaciones que es dividirlo en lo que son los incumbentes, es decir, aquellos operadores, uno o dos por país, eventualmente tres en algún caso en particular, que tuvieron periodos de exclusividad para operar en ciertas áreas geográficas, y que, bueno, a partir de distintos momentos de la década del 2000 en América Latina, esos mercados fueron abiertos a la competencia, dando lugar a la entrada de múltiples competidores. Entonces, como esos incumbentes han ido perdiendo cuotas de mercado a lo largo del tiempo, es interesante de ver, digamos, hasta llegar hoy más o menos a una relación que debe ser más o menos 42, 58, ¿no? Es interesante de ver. Bueno, entonces, si en los cuadros de abajo la intención es mostrar la foto de cómo es la cartera de accesos de cada perfil de actor, ¿no? Estamos del lado izquierdo, los incumbentes, que como decía, son entre uno, dos, tres actores por país, no más que eso. Bueno, quizás, bueno, en la Argentina, Bolivia, estamos hablando de más, porque tenemos, si bien hay dos incumbentes en la Argentina, uno en Bolivia, en esos países hay operadores, que son las cooperativas, que en definitiva sí están actuando como incumbentes en pequeñas regiones, pero bueno, al fin y al cabo, también lo son. Bien, allí estamos muy cargados de DCL, ¿no? Una tecnología que no tiene una clara salida a las opciones de banda ancha, ultra banda ancha, si bien está el BCL y otras opciones de pareado, bueno, la verdad es que no están teniendo mucho desarrollo y son muy limitadas, digamos, siguen actualmente con una opción en la que se pueden llegar hasta 50 megas, pero en realidad no parecieran ser opciones que tengan un largo desarrollo. Entonces vemos que, digamos, dentro del mundo de los incumbentes, tenemos también cierto componente de cable, como vimos, o mencionamos, mejor dicho, de Argentina, Telefónica del Perú, algunas opciones de América Móvil en Centroamérica, están montadas operaciones de incumbentes sobre cable móvil, pero decididamente la migración desde el DCL está yendo hacia la fibra. Pero, como decíamos, esta migración es incipiente, podríamos decirlo, estaría, tenemos a Telefónica como el actor más involucrado en esto, pero bueno, tenemos actores de mucha relevancia, como hoy, como CanTV, que forman parte del universo de los incumbentes que recién en 2019 estuvieron anunciando planes y, bueno, se espera que esta transformación pueda tomar varios años, de los incumbentes hacia la fibra. En el caso de los competidores, el color dominante es el naranja, como hemos dicho, el Internet por cable es la opción dominante en banda ancha, en América Latina hoy por hoy, en buena parte hoy de América Latina, el operador dominante es el operador de cable, pasa eso en Argentina, Brasil, Chile, es muy interesante de ver, tenemos aún así en los competidores cierta carga de DCL, que a partir de 2016 fue desapareciendo, y bueno, un crecimiento de fibra. Ahora, este crecimiento de fibra, como veíamos en el gráfico de torta, de arriba a la izquierda, no está siendo impulsado por los grandes actores, por los grandes grupos. Como, a diferencia del DCL, la fibra, el, perdón, el cable sí tiene una evolución clara, a las opciones de ultra banda ancha, que de hecho ya están hoy desplegadas en el mercado. Con lo cual, no son los grandes grupos, como vimos, ni Mega Cable, ni Telecom Argentina, ni Televisa, ni Millicom, los que están migrando masivamente hacia la fibra, sino que son nuevos actores que aparecen, que vienen, es uno de ellos, es muy claro en el caso de Brasil, actores que están veniendo desde el mundo del wireless, de wireless sin alambre, bueno, tecnologías sin alambre, que es un granante sobre espectro libre, que, bueno, están migrando hacia fibra, están tomando las oportunidades que deja la demora de hoy en iniciar su despliegue, pero también están apareciendo, como veíamos en el gráfico apilado por país, están apareciendo en la Argentina y demás. Otro fenómeno muy interesante que está apareciendo quizás en Colombia, México, es que algunos operadores de cable de rango pequeño, más bien, están migrando sus operaciones hacia fibra, ¿no? Es decir, abandonando el cable y yendo hacia fibra. Como sea, la diferencia entre el incumbente y los competidores, si bien podemos ver que en ambos casos estamos en una tasa, alrededor del 20% de desarrollo en lo que es fibra sobre el total de accesos, la diferencia es que en el mundo de los incumbentes estamos hablando de uno o dos operadores por país, ¿sí? En el caso de los competidores, este 20% fue logrado por cientos de operadores, ¿sí? Eso es la gran diferencia y lo que nosotros dimos en llamar cierta revolución, ¿no? Tomando espacios estos operadores que están dejando libre juntamente a los incumbentes en su demora en desarrollo, ¿no? Porque, bueno, como hablábamos recién, de vuelta yéndonos al gráfico de los incumbentes, son unos pocos operadores, están en un desarrollo del 20%, eso está muy focalizado en las principales ciudades, ¿sí? En cambio, estos actores están actuando en zonas periféricas, ¿sí? Por eso es muy interesante de seguir. Les repito, esta presentación la pueden descargar desde la herramienta, la herramienta tiene también la posibilidad de hacer preguntas, que, bueno, estaría bueno si las quieren ir mandando, las vamos a contestar en breve, al final de la presentación. Bien, aquí tenemos la última de las láminas, no vamos a hacer muy larga esta presentación, que se pregunta, bueno, ¿cuál es la relación entre la fibra y la televisión? Había, dando vuelta hace bastante tiempo, cierta perspectiva, que decía, bueno, la fibra no se puede desarrollar sin la oferta de televisión, no cierra los números, es algo que se escucha bastante, pero cuando uno va a las estadísticas ve que, me parece que es bastante contundente este gráfico, tenemos en azul los accesos de fibra, en naranja los accesos de IPTV, la tecnología que tradicionalmente está asociada al desarrollo de fibra. Me van a decir, no, bueno, hay cables sobre fibra también, sí, claro, por supuesto, es infio, en América Latina, hay apenas, hasta lo que yo recuerdo, unos poquitos casos, sí, en Estados Unidos esto es mucho más común, pero bueno, aquí estamos hablando de América Latina, la verdad que, si bien aquí usé la palabra empaquetamiento, en la curva, en realidad, es más bien esto la relación, probablemente el empaquetamiento aún sea menor, esto es la proporción de accesos de, bueno, ustedes saben, de IPTV, sobre el total de accesos de fibra. La proporción es baja y tiende a bajar, ¿no? Es decir, claramente, la fibra no está siendo paquetizada con televisión, esto es un hecho, está basado en estadística, con lo cual, vamos a ver más adelante, qué es lo que termina pasando con esto, ¿no? Es decir, estos nuevos actores, como decíamos, actores incumbentes, yo diría más bien que los actores incumbentes son los que decididamente están impulsando la paquetización del IPTV con fibra, pero el resto de los actores no, ¿eh? Bien, vemos abajo la relación de accesos de televisión por cable en naranja contra accesos de banda ancha por cable en azul. Vemos que el cable, a partir de cuando, 2016, está totalmente estancado, ¿no? No creció más, quedó frenado en alrededor de, ¿cuánto? 35 millones de accesos. Bueno, en cambio, el cable móvil sí ha venido creciendo. Entonces, ha descontado ventaja. Esto nos habla también de que, bueno, la banda ancha por... impulsada... Se está tratando de vender, obviamente, de manera individual, porque, bueno, el cable tampoco está siendo hoy un producto que traccione la paquetización como lo hizo en el pasado, ¿no? Bueno, una lectura que me parece bastante interesante para mostrarle. Bueno, vamos a la derecha. Entonces, aquí a la derecha hay unas figuras de ARPU en las que... Esta diapositiva, específicamente, este cuadro, perdón, lo presenté en un webinar que di en el pasado, digamos, también en nuestras páginas pueden encontrar webinars del pasado, en el que, bueno, analizamos por qué, digamos, si analizar los ARPU, uno puede tratar de encontrar una respuesta de por qué los pequeños operadores no paquetizan, no están paquetizando la televisión. Si vemos el ARPU de la televisión paga a fin de 2018, fue casi de 22 dólares, contra el ARPU de banda ancha, que fue casi de 20 dólares, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos en 7,7 el ARPU que cobran los Pay TV Channel, es decir, el ARPU este de 22 dólares de televisión, uno tiene que imaginar que tiene tres componentes, digamos, a los que hay que el operador se da vuelta y tiene que repartir, ¿no? En tres ventanillas distintas, una es a los Pay TV Channels, otra a lo que es el equipamiento, que es otro tercio, más o menos, y solamente le quedaría un tercio de este ARPU, digamos, para él. Esto es, obviamente, una esquematización bastante simple, porque, bueno, también hay impuestos y demás. En cambio, el ARPU de banda ancha, el operador se da vuelta y tiene que pagarle a su proveedor de equipos, y obviamente tendrá que pagar sus tasas y demás, pero hay una tasa de rentabilidad mucho mayor. Por ello, estos proveedores de internet, muchos de ellos en Brasil, en Argentina, mismo en Colombia, ya no están ofreciendo televisión, no están ofreciendo televisión, están alentando directamente a la oferta de OTTs en Brasil. Esto es un tópico que, les repito, bastante. Hay una oferta muy sofisticada, ya hoy, de OTTs ofrecidos al consumidor final, y que los proveedores de banda ancha están siendo canales para venta. Este modelo tiene, insisto, casi como referencia solamente de Brasil. No hay mucho más en el resto de América Latina, más que, ustedes saben, ofertas muy puntuales de Netflix y Amazon. Pero, digamos, en Brasil, la oferta es mucho más compleja, más extendida, involucra distintos tipos y perfiles de actores. Quien quiera verla puede ver, digamos, en los principales actores de Brasil, pero, bueno, también en algunos de los que mencionamos antes, como Brisanet, la oferta de OTTs que tienen que ser muy, muy interesante. Por último, en el gráfico de acá abajo, vemos que en el universo de piratería, también la piratería que se llama IPTV, que no tiene nada que ver con el IPTV, pero aún así se la denomina, de ese modo está ganando una gran impronta. Otra vez, Brasil, Brasil está siendo asombroso el aumento que está teniendo ese tipo de piratería, finalmente es la oferta de canales online. Otra vez, si yo no estoy ofreciendo banda ancha, solamente estoy ofreciendo banda ancha, y no estoy ofreciendo televisión, obviamente la televisión está siendo ofrecida por otro lado. Bueno, obviamente este, digamos, es absolutamente ilegal, pero bueno, sí es lo que está pasando. Así que, bueno, esto es todo como presentación. Aquí les dejo la dirección donde pueden descargar este webinar. Está mi dirección de correo electrónico, por si tienen alguna pregunta específica. Pero, bueno, también les aliento a que envíen sus preguntas a través de la herramienta, donde, bueno, vamos a tardar de responder sus inquietudes. Bien, en principio, aquí ya me llega una pregunta de Alberto Rojas, donde me dicen, en el caso de Venezuela, ¿qué pasa con compañías como Inter? ¿Tendrás datos? Bueno, en el caso de Venezuela, como les decía, está muy difícil la situación económica, principalmente está muy difícil la posibilidad de conseguir dólares, con lo cual las operaciones están básicamente con lo que hay, con ARPUs absurdos, alrededor de un dólar de ARPU, tanto en televisión como banda ancha, lo que sea. Así que, bueno, lo poco que hay se usa para mantener lo que hay. En el caso de Inter, fueron muy ingeniosos, ellos, digamos, están alentando el desarrollo de cable analógico. Pero, bueno, lo que es banda ancha, también por la dificultad de acceder a dólares y, bueno, pagar lo que es el ancho de banda internacional, supone que la oferta es de muy bajo ancho de banda. Y, bueno, eso también se ve reflejado, por ejemplo, en el muy pobre desarrollo de los OTTs en el país, ¿no? Porque, básicamente, no hay ancho de banda para soportar esa oferta. Bien, aquí Marcelo Minix me dice, hola, tenemos una acción de piratería muy importante, desconectamos más de 200 websites y 123 apps pirata. Bueno, sí, efectivamente, en Brasil el regulador tiene hoy una muy fuerte presencia para combatir la piratería, pero aún así los invito a ver cualquier página de apps, ranking de apps de entretenimiento, y van a ver Brasil donde, bueno, lamentablemente este tipo de emprendimientos, en el top 50, hay no menos de 15 actores, sin contar la oferta de porno, ¿no? Que, bueno, ahí ya tenemos otro tanto. En Argentina, Chile, Colombia, sí, por supuesto, también hay, pero quizás uno o dos actores. En el caso de Brasil, el otro día veía una captura de pantalla que me enviaban donde, por ejemplo, en Google Play también, se muestran que entre las aplicaciones más usadas eran sitios también de uso pirata, así que, bueno, allí hay un problema que, sin duda, va a terminar llegando también al resto de la región. Aquí Guillermo nos pregunta qué significa ARPU. ARPU es una sigla en inglés que es el ingreso, bueno, en español es el ingreso promedio, ¿no? Por unidad. Entonces, en el caso de lo que era la televisión y los accesos a banda ancha, estamos hablando del ingreso promedio. En ese ejemplo lo ponía, era el ingreso promedio anual, ¿no? Digamos, hacemos el promedio total de ingresos, lo dividimos por un blend de los accesos y nos da esa cifra, ¿no? Así que, bueno, significa eso. ¿Qué visión tiene Taxis? Nos pregunta Javier De Voto. Respecto de los costos de contenido de TV. Bueno, mirá, hicimos hace poco un webinar. Lo vas a poder encontrar en esta misma página, taxis.com barra webinars. Hicimos algo donde veíamos cómo los costos de contenido de TV se han ido disparando en el último tiempo. Y, bueno, eso también desde nuestro punto de vista, tal como mostramos en ese gráfico, que era la conclusión de aquel otro webinar. Bueno, te da cuenta de que esos costos están expulsando de la oferta de televisión a algunos operadores. Bien, aquí también nos pregunta Manja y Lu. Espero que lo estoy pronunciando bien. Esta información es construida totalmente con información pública de los reguladores de cada país. Y, si no, las bases de datos de ustedes, ¿cómo se consiguen? Bueno, ahí llegamos a un buen punto que mis amigos del área comercial se van a poner muy contentos. No, es decir, parte de la información, por supuesto, está construida en función de información pública. Y, aparte, no. Digamos, hay países, como bien saben ustedes, que sí proporcionan información, otros no. Hay casos donde, por ejemplo, la Argentina está ofreciendo información, pero nosotros, en base a nuestras fuentes, creemos que esa información no está reflejando correctamente el volumen de lo que es el desarrollo de fibra, por ejemplo, o el desarrollo de televisión, en el caso de Argentina. Entonces, nuestro trabajo consiste ponderar las distintas fuentes y llegar a una, bueno, a una visión de mercado propia. Si nuestras bases, ¿dónde se consiguen? Bueno, también aquí en lataxi.com o decirle a alguien que se ponga en contacto contigo. ¿Cómo se lucha contra la piratería en IPTV? Bien, hay distintos foros que están luchando con ellos. Este año ha sido muy fuerte, ¿no? La lucha contra la piratería. Como nos decía más atrás Marcelo, en Brasil han habido acciones muy grandes, pero aún así, como les digo, proliferan. ¿Cómo se combate? Y me parece que eso quizás podríamos hacer un webinar, a ver qué está pasando alrededor de ellos. Yo tengo bastantes puntos de vista. Yo creo que básicamente, si me preguntan a mí, reduciendo las ventanas de estreno, mejorando los costos de programación, pero bueno, me parece que es más complejo. ¿Cómo crees que va a impactar las OTT? Bueno, me imagino esto, Disney Plus, Apple. ¿Cómo va a impactar? Bueno, Apple en América Latina funciona dentro del entorno de lo que es el entorno Apple y en América Latina no es un actor dominante. Con lo cual, y a su vez, no está teniendo contenidos exclusivos, con lo cual Apple podríamos decir que va a tener su propio nicho dentro de lo que es el ecosistema de esa compañía. En cambio, Disney, yo creo que sí, que va a ser algo muy interesante de ver. Me parece que también va a ser muy interesante de ver la reacción de los grandes operadores de América Latina, ¿no? ¿Cómo van a estar reaccionando a esto? Digamos, con Netflix, han firmado la pipa de la paz, lo han integrado. Vamos a ver cómo es la reacción con Disney, ¿no? Si Disney se corta solo, si Disney va a ser integrado. Me parece que hay mucho, mucho para ver, ¿eh? Si bien ayer salieron muchas estadísticas, perdón, hoy, sobre 10 millones de downloads ayer mismo en Estados Unidos, otros dicen que no, que fueron menos, 3 millones, como sea es bestial. Lo interesante de Estados Unidos es que Verizon firmó un acuerdo para darle Disney Plus a todos sus abonados, ¿no? Verizon, ustedes saben, es un gran operador móvil y principalmente móvil en Estados Unidos, con lo cual, bueno, hay que ver si logra algún tipo de alianza de este tipo Disney en América Latina, como hemos analizado también en otros webinars aquí en América Latina, también va a ser crucial el tipo de alianza que se logran con los operadores. Yo creo que es muy difícil el direct-to-consumer puro en América Latina. Si o si vas a tener que depender y ahí va a estar la cuestión, ¿no? HBO le está yendo muy bien en Estados Unidos. En América Latina le costó bastante que le vaya igual de bien, ¿sí? Bien. Dice Sergio Castañeda, lamentablemente, ah, no veo tu pregunta. Bueno, si la quieres reenviar, tenemos Pablo del Mazo que dice ¿qué tecnología marcas de equipo FTH se están utilizando? ¿Hay avances sobre encontrar un DOCSIS para FTH? Bueno, yo creo que ese tipo de pregunta me excede porque no tengo hecho un market share. La verdad es que hay bastantes empresas, yo te diría, sí, chinas, que tienen buenos esquemas de financiación y yo creo que es eso lo que, digamos, no solo los grandes operadores chinos, también empresas pequeñas que creo que están siendo muy buenas con su financiación, ¿sí? pero me excuso en darte esa respuesta. Aquí está la pregunta de Sergio, dice, ¿el crecimiento que ha presentado la fibra de la región tiene alguna relación con el mundo de plataformas OTT tipo Netflix? Sí, sin duda, sin duda, aquí la tríada es banda ancha, dispositivos, ¿no? dispositivos conectables con pantallas y OTTs, ¿no? La nueva tríada del entretenimiento y sí, digamos, la fibra parece, como les decía, digamos, el DCL no es una migración clara hacia esas opciones, el cable modem sí la tiene y bueno, la demora en el DCL está dando la oportunidad para la aparición de estos nuevos actores, ¿sí? Manjelú dice, por otro lado, si los pequeños operadores prefieren no ofertar IPTV para centrarse solamente en ofertar banda ancha fija, ¿cuál es su concepto respecto de cómo pueden adquirir la ventaja competitiva para competir contra los incumbentes? Evidentemente, es una buena pregunta, creo que finalmente es una cuestión de asiento contable, ¿no? Es decir, bueno, esto me da tal retorno, ¿para qué me voy a meter en este otro producto que me resta rentabilidad, ¿no? En algún momento la televisión era claramente un buen ancla para traccionar y ganar. Aquí finalmente buenos precios están consiguiéndolos, ¿sí? Y finalmente vaya un mensaje claro al cliente, procúrense en la selva su entretenimiento, ¿no? Y claramente en la selva están encontrando muchas cosas. Bueno, aquí Martín Seri me hace una pregunta que no termino de entender, dice, ¿podrías comentar la lámina FTTX en IPTV? No me queda claro el porcentaje. ¿Cuánto margen en general le tornan a los operadores? Ahora, bueno, como te decía, principalmente allí el problema es lo que vemos es la cuestión tiene que ver con los ARPUs, ¿no? Vos te das cuenta que si vos estás metido en una cadena de valor que es la de televisión, vas a tener que repartir tu ARPU con muchos más actores, en cambio, básicamente lo que refiere a banda ancha solamente lo vas a estar compartiendo con tu poder de equipos y alguno más, no más que eso. Y finalmente Sergio nos dice, ¿el crecimiento que ha presentado la fibra en la región tiene alguna reacción? Bueno, es la misma pregunta que evidentemente ha vuelto a surgir. Bueno, entiendo que estas son todas las preguntas, espero que el webinar les haya resultado de interés, así que bueno, este fue el último de este año, nos vemos el año que viene, al final hay una encuesta que espero puedan contestar. Desde ya, les agradezco su compañía y bueno, es hasta más ver que terminen bien su año. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!